Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena y se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida y vivirla, la, la, la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar un silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena y se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida y vivirla, la, la, la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Encantarísimo, Junior. Escuchamos la voz de Alex Escamilla con el tema Vivir mi vida. ¡Guau! ¡Qué sabor! Califican la chile indrina. Laureano Brizuela y Valia Marichal. ¡Uf! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Perdón, déjame decirte que en uno de los primeros programas que trabajó Luis Miguel, yo estaba de conductora y dije, este niño va a ser un genio. Y me dijeron, ¿cómo lo sabes? Se ve, se siente y tú te sientes, te ves, cantas, te mueves y aparte de guapísimo. Gracias, muchas gracias. ¡Bueno! ¡Cuidado con los futuros Luis Migueles! Así que tú te doy... ¡Cantas, Cristina!